muy buenos días desde comercial gomis distribuidor oficial españa height skyboy vamos a hacer un vídeo de una máquina triple arrastre modelo cb 4500 lleva incorporado el motor servo control de velocidad y la reductora también para que vaya la máquina apuntada vamos a coser cuero duro de 10 milímetros estamos cortando y luego a volver a poner para que veáis luego la calidad del cosido que es perfecta creo que quedará muchísimo mejor así desde ahora los los vídeos para para nuestros suscriptores y posibles clientes también muy bien ahora vamos a darle un poquito más de velocidad para que veáis también el motor servo ahora está a velocidad creo recordar que está a 20 de velocidad vale lo vamos a poner a una velocidad por ejemplo 30 vale tiene velocidad mínima de 16 a 41 pero una velocidad 30 también yo creo que está bien creo que es suficiente muy bien vamos a verlo un poquito muy bien vale si quieres en el otro costado allí que hay mucho espacio y ya voy a estar muy bien muy bien vamos a enseñar la calidad de cosido por delante y por detrás a ver por delante muy bien y por detrás perfecto muy bien 10 milímetros hemos dicho 10 milímetros como habéis podido comprobar lo cose perfectamente bueno queridos amigos ya tenemos otro vídeo de un modelo cb 4500 saludos cordiales desde comercial gomis distribuidor españa-portugal un saludo